Bueno, aquí estamos con Jimena Pesquero Bordón, que acaba de hacer una presentación de sus propuestas como candidata al Consejo Local de la Mujer. No la habíamos visto en la ronda de candidatas que cubrimos la semana pasada, así que por eso queríamos acercarnos para conversar con ella y conocerla. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Jimena, ¿cómo nos podrías resumir las propuestas que llevas como candidata al Consejo de la Mujer? Bueno, el Consejo Municipal de la Mujer de Viedma tiene básicamente dos funciones o misiones. Una es el asesoramiento y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia de género en el marco de la nueva ley, de la ley 26.485, donde dice que la violencia de género no es solo la violencia física, que tiene distintas manifestaciones y que se puede dar en distintos ámbitos. Así que la idea es ser un referente acá en Viedma para la mayor cantidad de mujeres que tengan un espacio donde se las acompañe en los distintos andares institucionales que uno tiene que hacer a la hora de una situación crítica. La otra de las situaciones es, para prevenir estas situaciones, la mejor forma de prevenir y, digamos, promocionar los derechos de las mujeres es a través de las acciones concretas que genere solidaridad entre pares, solidaridad entre mujeres. Así que la idea es generar convenios específicos, que también es una de las funciones que tiene el Consejo Municipal de la Mujer de Viedma, convenios específicos con distintas agencias, organismos públicos presentes en el territorio, municipal, provincial, nacional, donde podamos trabajar en capacitaciones, en charlas de prevención, en, digamos, acompañamiento a distintos proyectos de deporte y de cultura que podamos acompañar institucionalmente y que genere mejor calidad de vida para las mujeres diemenses. Jimena, ¿vos seguís siendo funcionaria del gobierno de la provincia? Sí, claro, sí, sí. Hace, desde diciembre de 2011 soy funcionaria provincial, yo soy socióloga de profesión, tengo posgrados en, digamos, en lo que es políticas públicas y gobiernos, esa es mi orientación específica, y he trabajado en desarrollo de la provincia, he trabajado en salud pública y actualmente trabajo en educación de la provincia. Bueno, ¿y cómo es esto de ser parte del gobierno actual, teniendo en cuenta que también es muy cuestionado por su ejecución del presupuesto destinado a políticas de género, por lo que para muchos es la inacción del Consejo Provincial de la Mujer? Bueno, ¿cómo ves, cómo funcionaria la gestión provincial con respecto a las políticas de género y de promoción de las mujeres? Sí, digamos, las desigualdades de género no es una cuestión emergente de estos años, sino que es una cuestión estructural que nos involucra a todos como ciudadanos, donde nos socializamos de forma generizada, donde hay distintos roles para hombres o para mujeres, y donde esas cuestiones se desandan de manera transversal desde los distintos roles, no sólo desde los consejos nacionales, provinciales o municipales. Se tiene que trabajar transversalmente con perspectiva de género desde los distintos organismos públicos. No tiene que ver con solamente presupuesto que hay en un área o en otra, va mucho más allá de eso, es mucho más profundo que eso. En este caso, el Consejo Municipal de la Mujer no tiene presupuesto específico desde el año 2012, donde las concejales mujeres y hombres, salvo las que han votado en contra del presupuesto que presenta el Ejecutivo Municipal, no tiene presupuesto. Y bueno, la idea es cambiar eso. Nosotros estamos acá también para dar ese debate público. Claro, pero bueno, nos referíamos a cuestiones específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, hay algunas de las propuestas que vos traías a colación, que son cosas que se le cuestionan a la provincia que justamente nos lleva adelante, ¿no? Vos nos decías hace seis años que soy funcionaria provincial. Por ejemplo, el Observatorio de Violencias hacia las Mujeres, que la provincia no implementa, o los Refugios para Mujeres, no hay uno solo en la provincia actualmente. Digo, estas cuestiones específicas, ¿no? De que la gestión de un gobierno que lleva seis años podría haber puesto en marcha. Sí, en el caso de lo que he hablado con las legisladoras mujeres que están en las comisiones de, digamos, de género provincial, me han comentado que han presentado un proyecto en diciembre de ley que lo que hace es integrar y reglamentar en el marco de la 26.485, junto con el Observatorio y la 3040, integrar esas leyes y generar, digamos, una reglamentación que genere acciones concretas que se pueda trabajar en este nuevo marco de ley. Me parece que eso sería un avance y, digamos, daría un marco institucional para avanzar, digamos, seguir avanzando en distintas temáticas con respecto a estas cuestiones. Bueno, Jimena, ¿te presentás como candidata al Consejo de la Mujer en forma individual? ¿Participás de alguna organización de mujeres? Todas las mujeres nos presentamos de manera individual porque esto es apartidario y es ad honorem. Obviamente hay distintas mujeres que quizás comparten organizaciones comunes o espacios partidarios. En mi caso, digamos, como cualquier mujer me presento y me interesa trabajar en Viedma, con las mujeres de Viedma. La política social es un tema que me moviliza y, bueno, por eso me presento y pondré parte también de mi tiempo porque me motiva la vocación pública en ese sentido y, bueno, es un espacio más a ocupar para poder, institucional, para poder hacer. Bueno, una última pregunta que en realidad son tres. ¿Qué podés decir de la política de género y de promoción de las mujeres del gobierno municipal, del gobierno provincial y del gobierno nacional? Bueno, es amplísima la pregunta. Creo que, digamos, estos espacios de los consejos son espacios que se formaron en los años 90, en la ola, digamos, de generar consejos. Este consejo, de hecho, es del año 93, que es previo al Consejo Provincial y, digamos, el 91 fue el Consejo Nacional, si mal no recuerdo. Son espacios específicos de la lógica de la política de mujeres. Nosotros hemos avanzado en estos últimos 20, 30 años, desde ese año de los 90 hasta acá, en que la cuestión de, digamos, de la cuestión de género es una cuestión transversal y hay que abonar a trabajar desde todos los ámbitos, organismos municipales, provinciales y nacionales, a que cada uno de los organismos tenga una perspectiva de género en cada una de las políticas públicas que lleva. No solamente espacios estancos que no pueden trabajar, obviamente, solo una cuestión que es estructural, es una cuestión que es, digamos, que se hace de manera conjunta con un Estado que tenga una mirada de género y a favor de los derechos. Ese es, digamos, el espíritu. Claro, bueno, pero por eso te preguntaba amplio, pero no solamente del funcionamiento de los consejos. ¿Cómo ves la política y la perspectiva de género, o su ausencia en todo caso, en las políticas públicas del Gobierno Nacional, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos, estamos en este momento en lo que se llama una tercera ola histórica de avances de derechos de las mujeres. Creo que específicamente Fabiana Tuñez es una persona que viene de las organizaciones sociales, que viene trabajando esta temática. Digo, tengo un gran respeto hacia ella, digamos, y a su trayectoria. Creo que, obviamente, es todo un camino a recorrer, que falta muchísimo en cada uno de los ámbitos que vos mencionás. Y creo que es una tarea que nos debemos todos, digamos, todos somos responsables de esto, en mayor o menor medida. Obviamente, los que ejercemos cargos públicos tenemos una mayor responsabilidad sobre esto. Y es algo que es una cuestión, como dije, cultural, social, política, económica, que no se cambia desde un organismo concreto. Bueno, y ahora sí, la última. Por estas semanas, la denuncia al legislador López por violación, bueno, sacude a la sociedad rionegrina, al gobierno en particular. Bueno, vos compartís signo político con él. ¿Has hecho algún pronunciamiento o querés hacerlo públicamente con respecto a este caso? Digamos, lo que puedo decir sobre ello es que, digamos, frente a estas denuncias que son, digamos, sobre delitos atroces contra la integridad física de las mujeres, por supuesto, uno, digamos, no puede más que, digamos, pronunciarse en contra de esta situación. Creo que estamos en un momento transicional hasta que avance la causa. Ahora está con licencia sin goce de haberes el legislador. Ya ha habido la primera sesión, apertura de sesiones, y está de licencia en todas sus comisiones. Y creo que ahora le toca a la justicia avanzar y, digamos, y en todo caso tendrá el juicio político que corresponda. Además de la cuestión judicial, del juicio político, ¿como partido político le van a pedir la renuncia? No es algo que yo sola decido, yo soy parte de un colectivo, pero lo que entiendo ahora es que la decisión que se ha tomado es que tenga licencia sin goce de haberes, que no tenga ninguna relación con el, ¿cómo se llama?, con el legislativo, perdón, con el poder legislativo, y que avance la justicia, digamos, también respetando, digamos, el derecho de inocencia. Bueno, muchas gracias, Jimena. Gracias a ustedes.